Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriendo, ¿no? Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fuera para siempre mía Yo quería, sí quería Y te lo digo yo Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Más no lo entiendo, no lo acepto, no Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fuera para siempre mía Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Yo quería, sí quería Mi amor, tú eres mi vida Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video